Música Las autoridades del Ministerio Público presentaron el Plan Convivencia, que persigue reducir los niveles de criminalidad y delincuencia que afectan y preocupan a la población de Santiago. Gladys Esther Sánchez, Coordinadora Nacional del Plan Convivencia, junto a Vielka Calderón, Procuradora de la Corte de Apelación, dieron detalles de las acciones a realizar, así como levantamiento de informaciones que se harán en cada barrio antes de la aplicación del programa, de manera que sea factible establecer una política contra el crimen que permita buenas prácticas de convivencia. Y fortalecer la política contra el crimen, combatiendo la violencia intrafamiliar, homicidios, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, robos, asaltos, entre otros. La palabra de convivencia tiene una significación muy clara, y que bueno que este plan se va a poner en efecto justamente en un momento tan importante como decía la señora gobernadora. De la información precisa de las causas fundamentales que generan violencia y hechos delictivos en nuestras comunidades. Imágenes de Jonathan Flores para Página 3, Marielis Duluc.